Muy buenos días, la Corporación Educativa Andoamericana tiene 25 años formando técnicos aeronáuticos. Ofrecemos siete programas aeronáuticos como mantenimiento y reparación de aviones, mantenimiento y reparación de helicópteros, la parte electrónica de instrumentos, auxiliares de vuelo, turismo y logística aeroportuaria. Somos la única escuela en Colombia que cuenta con avión propio para práctica de los estudiantes. Tenemos convenios con Avianca, Satena, LAN, Aires, a la República, Policía. Si nos quieren contactar nos pueden ubicar en www.indoamericana.edu.co o al 323 9750.